Tú no eras mala, tú eras maldición, yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libio y tú eras la afición, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911 Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Es alto y eso se olvida Ni siquiera dura la vida La condición se me cuida Decía que por mí se podía Pero venga que respiras Otra mentira Otra mentira Un chiste que me hice Deja la institución buena foto pa' que yo la delice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo mueble dañado aunque alguien te tapice Bueno, chilo, cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un día te tocaba Te cojabas, pero te tocapas Es que te maravillas, tú te sientes en la capa Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Más al tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida La condición se me cuida Decía que por mí se podía Me va a ver que respiras Otra mentira Otra mentira Más que me hice Tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes todos los culos que le he dado Guarda la heredad Llámame nunca que hoy estoy ocupado DJ Santiago García ¡Gracias por ver el video!